¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! 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 Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como se ha quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Música Música